Les contaré un secreto. Acérquense. Acérquense. No leemos y escribimos poesía porque es bonita. Leemos y escribimos poesía porque pertenecemos a la raza humana. Y la raza humana está llena de pasión. La medicina, el derecho, el comercio y la ingeniería son carreras nobles y necesarias para dignificar la vida. Pero la poesía, la belleza, el romanticismo, el amor, son las cosas que nos mantienen. Mi mente ya cansada acabará mal parada tras palabras macabras que expresa mi subconsciente. Presta atención a mis versos. Y sabrás lo que se siente que lo de mi alrededor me digan que no seré nadie. Que pierdo el tiempo si paso noches escribiendo. No entiendes, no escribo esto buscando ser alguien. Lo hago solamente para calmar sentimientos. No pienso, solo siento y lo redacto. No sé si pedí esto o es un azar del destino. Pero en el azar no creo. Sé que todo es por algo. Por eso dibujo letras manchadas con vino tinto. Mi instinto me dice que me inunda en frases libres. Que entre líneas de poesía todo se lee diferente. Vente, escucha lo que siento y solo sientes. Si las balas son palabras, la metáfora es calibres. Escribe la visera lo que dicta el corazón. No duelen despedidas. Si suspensivos son los puntos. Si suspendo sentimientos le doy vida a la razón. Sube el ruido de mis cascos, dejo que se apague el mundo. Hay lluvia en la ventana y tinta pura en el papel. Varios daños en mi alma y varios golpes en mi piel. Miro el espejo y pienso, no soy el mismo de ayer. El mundo es diferente, solo fue que yo cambié. Hay lluvia en la ventana y tinta pura en el papel. Varios daños en mi alma y varios golpes en mi piel. Miro el espejo y pienso, no soy el mismo de ayer. El mundo es diferente. Busca un motivo para seguir sonriendo. El mío son los versos que ahora escribo. Miro atrás, recuerdo muchas cosas he perdido. Y lo único que no perdono haber perdido es mi tiempo. Por eso intento recuperarlo. Vengo en el renglón, dando gracias al hip hop. Que ayer fue mi salvación. Abrázame soledad, que en su ciudad me sofoco. Escribí con vidrios rotos sobre nubes de algodón. Con llave, cerrojo de la caja de Pandora. Que mis monstruos más internos no me dejan estar a solas. No paran de dar vuelta en mi cabeza a todas horas. Y decoran con macabras telarañas mis neuronas. No importa cuándo corra, seguirán ahí. Son demasiados y no se alejan de mí. Me susurran todo el tiempo. Eres solo un fracasado. Y cuando partas de este mundo no se acordarán de ti. Pero no les hago caso, no me importa su rechazo. Aunque me arrastre con un solo brazo, avanzaré. Aunque lo que más me duele es escuchar esas palabras de los labios de la chica de quien yo me enamoré. Hay lluvia a la ventana y tinta pura en el papel. Varios daños en mi alma y varios golpes en mi piel. Miro el espejo y pienso, no soy el mismo de ayer. El mundo es diferente o solo fue que yo cambié. Hay lluvia a la ventana y tinta pura en el papel. Varios daños en mi alma y varios golpes en mi piel. Miro el espejo y pienso, no soy el mismo de ayer. El mundo es diferente. Mi mente me da vuelta, siento mi alma pesada, pasada a la madrugada Es cuando el aflato merma, no me creas, tú soy poeta Solo un tonto individuo con un corazón herido y con la razón enferma Pero sepan que si escribo es para sentirme vivo Solamente por eso música y letras combino Mezclo vagos pensamientos con sentimientos muertos Mustias, melancolías y largas noches combino Gracias por ver el video